Hola, bienvenidos al sorteo 62-54, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 18 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador, es el 0-4-3-8, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 0-4-3-8-0-4-38, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Marquetalia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.